Este sábado 13 de abril les esperamos en la cancha científica Las Gaviotas a la espada de Radio Imperial al costado de Zedapal, entrada de vía Salvador. Ay amigos, no se olviden, habrá campeonato relámpago y habrá también juegos para todas las chicas, también polvito, habrá comidas típicas desde las 9 de la mañana, toda la noche. Habrá artistas en escenas que nos están acompañando, muchas artistas como Carlos Fure, Chica Tormenta, Sublime de Huancayo. Ahí les esperamos amigos este sábado 13 de abril.